Saludos amigos y tribus, el motivo de este video es para darles la bienvenida a este nuevo canal que la única intención es compartir el lado humano de rock and roll que me ha tocado a mi vida a través de la música y lo vamos a estrenar con el primer video extraído de este disco que es Lagantum Etung con el tema Esperando que está a cargo de la banda de sectas, este es el disco original donde se desprende este tema y pues los esperamos para que visiten y se suscriban a este canal donde va a haber muchas historias atrás de todo lo que vemos en el rock and roll, aquí en el Choco, con Malman, compañeros músicos Toda nuestra vida va a ser como un chismógrafo para hacerle entender a la gente que es lo que nos gusta, que es lo que nos mueve, que es lo que nos excita porque también como músicos nos excitamos, no crees que somos de palo, ya lo dice la canción de Garros, somos de palo y a sacudir el cráneo, muchachos, este es un canal para que ustedes lo visiten cuantas veces quieran vamos a subir muchos videos de conciertos, anécdotas, fotos también, fotos de las divertidas y todo lo que ustedes quieran para ustedes, este canal es pensado en ustedes para quitarles el tiempo sacudan el cráneo, muchachos gracias a todas las tráneas